Para la otra semana fue programada la Audiencia Pública en Educación, donde se realizarán los nombramientos de las vacantes ya conocidas por los miembros de Junta. Estuvimos en ellos y se acordó para el miércoles, entonces aprovechamos este medio para decirle a los docentes que el miércoles se apersonen en las instalaciones del INTAE, ahí estaremos desarrollando la audiencia y con las vacantes que hay del mes de mayo. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana. ¿Cuántas vacantes? Tres, como unas 10 vacantes. ¿Qué otra usted? Tres vacantes de básica, como unas cuatro de directiva docente y dos de media. Ahora, ¿se están hablando de padrinos en las juntas departamentales de selección? ¿Qué opinión le merece con este debate que se dio ahí? No, yo creo que las audiencias han venido a borrar ese concepto, ¿verdad? Yo creo que ahí ya eso es una historia del pasado. Nosotros estamos con las audiencias y le estamos apostando, creo que a nivel nacional es el departamento que más audiencias ha realizado y eso nos satisface porque estamos nombrando los docentes de manera permanente de acuerdo al orden que dice el estatuto. ¿Usted no ha padrinado a nadie? No, afortunadamente no, ¿verdad? Y estamos, como le digo, apostando a las audiencias. Ahora, ¿solo nombramientos se van a realizar o tema de exoneraciones? No, no, las exoneraciones son acá, ¿verdad? Estamos incluso ayer también trabajando exoneraciones que son de años anteriores, ¿verdad? Y los profesores están, les habían violentado el derecho, entonces recuerde que fueron 12 años donde los profesores no tenían voz ni voto. Ahora están surgiendo un montón de peticiones y la Junta está trabajando en ello. Para Rosa, los padrinos en el sistema educativo han desaparecido y únicamente han quedado en historias, aunque muchos aseguran que los fantasmas aún permanecen activos. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión en la 107.5, soy Karen Sauceda.